Tengo un jardín de rosas Tengo un jardín de rosas Tengo un jardín de rosas Tengo claveles Tengo violetas Tengo pompones Tanto un miozoti Yo las cultive Porque un día te quiero ver aquí Y te entregaré En mis flores todo mi amor por ti Te veré caer En mis brazos loca de amor por mí Tú caer Tú caer Tú caer Tú caer Te veré caer Yo te veré caer Como se cayó un bandito de sombra De madurilla Mientras más el pote Más bueno Te veré caer Te veré caer Te veré caer Te veré caer No sé cómo te traigo Decirme a mí Que no tiembla cuando te hablo así No sé cómo te traigo Decirme a mí Que no tiemblas Cuando yo estaba así Si las mujeres Cuando la enamor Son drogas Ríen Hacen un chor Y yo me río Y no es un lío Esto no es un lío Y qué dirían Las que se enteran Que a mi manera El corazón Yo les vacío Y te va Va Que lo sepas Te traigo rosas También violetas Ramilletes de mi oso Y también pompones Que todo mi cariño Lo que compone No es que yo sea Romanticón Ni tampoco un pregoy Pero todas las muchachas Siempre van donde yo voy Y me detengo En cualquier lado Desde el cancón Un helado Quiero conquistarme Con un hechizo Así que barba a ti Te pido permiso Mira yo Soy Mi sencilla Pero déjame decirte Que tengo dinero De bocillo Bolsillo Tengo un Mercedes Mejor que de bocillo He superado las riquezas De los bucillos Lo que pasa es que yo soy Hombre sencillo 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 El encante Ricto y sencillo Tadecillo Como un jardinero Que vive de flores Recogiendo las más bonitas Para el amor de mis amores Soy un rico martinero Que vive regando flores Y es como una más bonita Para el amor de mis amores Soy un rico brasileño Que vive regando flores Y es como una más bonita Para el amor de mis amores Al faldano Paso cash Everybody knows Taboos de vez Bésano de ish Bésano de weh Bésano de soh Bésano de weh Yo rock yo back Uff Yo para el vino Casto Habita en gancho Let's go man Sacate You gotta do it Do it Do it Do it Bésano de weh Bésano de weh Bésano de weh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!